Hola a todos, yo soy Luisazo, bienvenidos a un nuevo video de Tales of the Raze No se desesperen, no es que he dejado de hacer videos, lo que pasa es que Bueno, voy a poner el PB de noviembre, que ya fue hace varios días De hecho, el primer evento que muestran acá ya empezó Pero lo que pasa es que hay cosas muy importantes que salieron hace unas horas nada más Entonces, voy a poner el PB y vamos a ir viendo lo que depara el mes de noviembre Y bueno, les voy a ir contando las novedades a medida que pasa todo Bueno, esto de aquí al principio lo voy a adelantar un poco porque Bueno, por el aniversario de Tales of Exilia 2, este es el evento que está al corriente Lo tenemos como personaje nuevo a Beasley Y bueno, Ludger obtiene su forma full chromatus El ending maquio con cambio de forma Esta vez no la tuvo un jefe, sino que la tuvo un héroe Así que ahí lo tenemos, esa es la imagen Bueno, salió muy rápido Pero bueno, ya les dije, este es el evento que está al corriente ¿Qué pasa? Yo tiré mucho en ese evento Y bueno, hay cosas que se vienen Bueno, ya es un hecho Chicos, seguramente el mes que viene vamos a tener Rerun de la colaboración con Slayers Ya voy a contar un poco más de eso Aquí está el evento de Spirit Gears por aniversario de Tales of Destiny y Tales of Destiny 2 Vamos a tener este evento Y ya dijeron en las notas del productor que el mes que viene va a haber otra más Otra parte más Los aniversarios de Tales of Destiny y Tales of Destiny 2 son en estos meses Noviembre y Diciembre Así que han mezclado cosas para ambos eventos O sea, no han mostrado nada para lo que será el evento de Diciembre Pero ya nos adelantaron en las notas del productor Que será todo contenido con los Swordians Con Tales of Destiny 2 Así que seguro, seguro Uno de los maquios sea el cross maquio de Dimlos con Barbatos Pero también vamos a tener contenido nuevo para los Swordians Espero que vengan los Swordians nuevos O bueno, nuevo contenido para Jaltier y Atwight además Así que eso por parte de Destiny Pero el evento que viene a continuación Después del que estamos ahora del ending maquio de Ludger Sería Spirit Gears con Tales of Destiny y Tales of Destiny 2 Bueno, esto que estamos viendo acá es No es otra cosa más que Navidad Estos son los personajes que van a tener los Seasonals de Navidad Ya después les voy a mostrar las ilustraciones Porque ya nos las mostraron Este evento va a venir a fin de mes Así que como han mostrado las cosas en el PB Es como va a venir todo Y bueno, al final nos van a anunciar Que falta obviamente el epílogo del escenario principal De Tales of the Rays Yo voy a pasar ahora a esta galería Que tengo unas imágenes Aquí estarían las imágenes de los maquios De estos personajes que van a venir en Navidad a fin de mes Esto lo mostraron en el stream de hoy Junto contando otras cosas más Que ya les voy a mostrar que las tengo acá en imágenes Esto ya no está en las notas del productor Lo único más interesante que decían las notas del productor Era el evento de Tales of Destiny Y Tales of Destiny 2 Que vendrá el mes que viene con los Swordians Ahí está Kunzait Aquí está Zavid Bueno, la primera era Inés Y aquí la tenemos a Alisha Que me ha gustado mucho esta animación ¿Qué pasa? Yo gasté mucho en este evento No sé por qué Porque la verdad no me interesaba ningún personaje Pero bueno Por suerte obtuve la forma del cromatus El full cromatus Con el gear solamente No conseguí ningún maquio nuevo de este evento Y tiré un montón Y la cosa es que quiero ahorrar Porque ya les dije Se los voy a decir ahora Mientras está aquí Alisha Y bueno Que a mí me gustaría tener este maquio Pero creo que voy a hacer solo una tirada ahí Si es que la tentación no pega fuerte Pero viene, como les dije Rerun the Slayers Ya es un hecho Ya en los datos del juego Está que Lina va a tener ending maquio Y bueno Ya están todos los datos agregados de Celos Que antes no era personaje jugable Y ahora evidentemente lo será Porque ya están todos sus shards Las imágenes de Bueno, el retrato Y el retrato despierto Y todas esas cosas Así que prepárense para los que quieran conseguir cosas de Slayers Otra cosa de la que hablaron en el stream Es de lo que sería el epílogo Es de lo que sería el epílogo Como les dije Tales of the Rays Recollection Esto creo que es lo que es el epílogo Y vendrá con tres capítulos más Creo que serán Funcionarán como capítulos Las partes del epílogo Y bueno, contenido exclusivo Que según lo que mencionaron Yo no estoy seguro Porque no lo vi al stream Y tampoco sé japonés Con tanta precisión Como para saber de lo que hablaron Pero según estuve viendo en Discord Están hablando de que va a haber un contenido Que solamente lo vamos a poder obtener Mientras tengamos maquios O sea que va a haber que tirar Para poder llegar a cierto contenido Del juego Eso me asusta un poco La verdad que no sé Qué es ni cómo funciona Pero esperemos que no sea muy restringido O sea que podamos jugar Aunque no tengamos los maquios más nuevos Digamos, para que no nos obliguen a tirar Cada vez que aparezca un banner Igual no sé qué tanto digo Porque yo casi siempre tiro Cuando aparece un nuevo banner Aunque los personajes no me interesen Y bueno, y esto es lo que se veía Un poco más interesante Que bueno, hablaron del nuevo sistema de batalla ¿Qué va a tener? Bueno, se va a parecer mucho a Tales of Graces Va a tener Around Step O sea, el personaje va a poder hacer Esquive no solo para atrás Sino también para los lados Acá, según vemos, no hay CC Y está ese otro botón ahí arriba Que bueno, ya tendremos que ver Para qué sirven esas cosas Porque yo no sé si es que no va a haber más CC Esto es un modo debug Y quizás no tiene que ver Con que el juego realmente se vaya a ver así Otra cosa que dijeron Es que no se va a poder spamear más Muchas artes a la vez O sea que eso ya nos dejaría A los tramposos del Shredding Talons Con los frames invisibles de X A poder hacerlo muchas veces Así que Estas son las cosas que nos enseñaron En el stream de hoy Está todo muy interesante Porque bueno, esto ya cambiaría El sistema de batalla Digamos, en cierta manera Así que nada, hay que esperar Por eso he subido este video tarde Como les digo, ya estamos Durante el evento de Beasley Y la forma full chromatus de Ludger Así que también estamos dentro de este Unison Attack Y después, bueno, el 18 vendrá otro Unison Attack Con personajes de Destiny y Destiny 2 Y bueno, tendremos los Spirit Gears Como les dije, todos los eventos Como los mostraron en el PB Es como vendrán El epílogo del capítulo final O sea, del final de Tales of the Race También supongo que vendrá el 25 Porque lo han anunciado antes del evento de Navidad Que va a venir a fin de mes Así que, bueno Esto ha sido todo Por este video Disculpen que no lo subí Cuando apareció el PB Pero bueno, quería esperar al stream de hoy Para anunciar todas las novedades juntas Así que, la verdad que es Algo que se viene bastante fuerte Así que, bueno Simplemente a seguir jugando A seguir apoyando Tales of the Race Y bueno, no se olviden lo que les dije Igual esto debería ser un secreto Por el tema de Que estoy hablando de datamines Y, pero bueno Y spoilers Pero a los que les interese Slayers, vayan ahorrando Si quieren conseguir las cosas Así que, eso fue todo en este video Nos vemos en lo próximo Chau chau